Y que suene la tambora, guanches de tierra caliente Hoy que regreso del norte, voy a disfrutar la vida Rodeado de mis amigos, allá en mi tierra natal Empiezo en paso de arena, muy cerquita de Pineda Donde hay mujeres bonitas, de belleza sin igual Allá en la piedra parada, tengo buenos camaradas Que siempre me han demostrado, ser sinceros de verdad Ahí te voy mi Guayameo, lindo pueblo de Guerrero Tierra de los buenos gallos, que no se saben rajar De ahí me voy pa' Coyuca, también Ciudad Altamirano Orgullo de nuestro estado, lo tengo que mencionar No puede faltar Arcelia, la linda novia morena Que el día que tú la visites, te vas a querer quedar Y arriba tierra caliente, Benito Santa María Y el estado de México, que lo traigo dentro de mi corazón De ahí voy a Tlapehuala, a comprarme un buen sombrero Porque voy pa' San Juanmina, a pasear al boulevard Ahí te voy nuevo guerrero, pueblo bonito y sincero Todos vienen a tu fiesta, al patrón a venerar Y ahí cruzo el río Balsas, quiero estar en Corral Falso También el Cantón Guerrero y Villa San Nicolás Son pueblos de gente humilde, que pa' dar nunca se miden Y cuando los necesitas, nunca se echan para atrás Esta es mi tierra caliente, es tierra de pura gente Muy buena y de corazón, un saludo a mis paisanos Aquí les tiendo mi mano, pa' que le echen muchas ganas Les dedico mi canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!